Baby, ven conmigo, ven conmigo, baila, la música testigo, ya la veo, mamacita, Luis Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca tumba, siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le secunden, salen y gatas la funden Le gusta sudarle el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, una botella de rosé Que la Chori tiene sed, es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix, ay All right, okay I'ma love you all kind of ways Boy, you got me caliente when you call me mamacita All right, uh-huh Boy, you got me saying ooh-la-la Ideas me, oh, oh, my God Call me mamacita Mamacita, mamacita, qué bonita Mamacita Dame eso, dame beso Dame tu corazón, dame cuerpo Mami, when you give me body, I'm gonna let you